Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Si todavía no sos suscrito al canal, te invito a suscribirte aquí en el costadito, así que cuando yo cargue algo nuevo, te llegue primeramente. Y a vos que me acompañas, siempre te envío un fuerte abrazo y muchísimo éxito en tu trabajo. Retornando con nuestras clases aquí en YouTube. Estuvimos ahí algunas semanas sin poder tener clase por algunos motivos. Y retornamos ahora. Les deseo un feliz año nuevo, que tengamos un año próspero, con mucha salud, mucha bendición y muchísimas ventas. A pedido de las chicas del grupo de moñólogas artesanas, vamos para nuestra clase de moño escolar. Aquí dice un formato de un lápiz. De un lado un lápiz y de un lado un borrador. Es un moño regulable para nenas más pequeñas como para las más grandes también, teniendo un tamaño final de 12 centímetros y vamos a estirar bien las puntas. Pero como es una punta así medio alzada hacia arriba, va a quedar con unos 8 centímetros. Preparen una bobó porque generalmente las nenitas ya corren, andan y las mamis les gusta más atar el pelo. Entonces vamos para nuestros materiales. Vamos a estar utilizando una cinta número 9, que es la de 4 centímetros de ancho. La cinta gros de 4 centímetros de ancho, una de 58 centímetros. Utilizaremos también uno de 15 centímetros de la cinta número 1, esta que es de 1 centímetro de ancho para el terminamiento. Una bobó, estas que son negros. Un pedacito de una cinta color negro, este yo estaba utilizando y voy a reaprovechar aquí. Es solo un pedacito lo que vamos a utilizar, 5 centímetros de uno en color blanco, también de la cinta de 4 centímetros de ancho, uno en color rosé, sería para el borrador. Y esta, que es tipo, ¿cómo le voy a explicar? Un elástico chiquitito, pero pueden utilizar también cinta. Yo utilicé este para darle un formatito nomás. Entonces vamos para nuestra clase. Selladas las dos puntas de nuestra cinta, recuérdense siempre sellar la parte azul para no quemar la cinta. Vamos a doblarlo aquí al medio. Y vamos a sellar también nuestro centro. Si todavía no sos parte del grupo de monólogas artesanas, aquí en el link abajo vas a encontrar, aquí en la descripción vas a encontrar el link y puedes ingresar también en mis redes sociales. En fin, una vez aquí marcado el medio, vamos a hacer un cruce de esta manera. Traemos un poquito aquí y traemos un poquito aquí. Hecho ese cruce, vamos a medir aquí nuestra punta y tiene que darnos exactamente 8 centímetros. 8 centímetros aquí y 8 centímetros aquí. Un poquito. Un poquito más. Ahí. Tiene que ser exactamente de esta unión hasta acá. 8 centímetros y ahí le vamos a poner un alfilercito. Puesto el alfilercito, ya con nuestra línea de aguja, vamos a traer este medio aquí, aquí en este centro. Ahí. De esta manera exactamente al medio vamos a traerlo. Y aquí vamos a darles 6 puntos. Vamos a traer bien hacia arriba este para que pueda quedarse exactamente en esta unión aquí. Bien. Y ahí vamos a empezar a hacer los 6 puntos. Yendo nuestro medio aquí. Vamos a agarrarle 1. Agarrando ya acá, la parte de arriba. 1, 2, 3 ya en el medio. 4, 5 y 6 ya en el fin. Pero también trae ahí, agarrando aquí en el último. 6. Sacamos nuestro alfiler. Este es un moño económico y fácil de hacerse. Muy rápido. Pueden poner un centro en esos apliques que son en lapicitos. También pueden poner. Y ahí vamos a apretar la caja. Entonces va a tener ese detallecito de medio abierto así. Como esta. Ya voy a dejar aquí. Bien. Medio abierto. Deja aquí al lado. No pude más cargar clases. Estuve muy apurada con trabajos. Pero ahora nuestra rutina va a ser cada miércoles. Dios mediante cada miércoles vamos a tener una clase acá en YouTube. Y los demás días vamos a tener en las plataformas de Instagram y Facebook. Bueno. Una vez listo ahí vamos a hacer nuestra puntita. Ahí ya va de cada una. Si quiere más largo. Si quiere más cortito. Porque esta parte vamos a pegarlo nuevamente aquí. Entonces. Yo voy a cortar aquí un pedacito de la punta. Un 2 centímetros más o menos. Ojo. Para que no quede muy largo. Ahí está. Seguimos aquí la puntita. Y vamos a montar las partes. Aquí con el pedacito de nuestra cinta negra. Más o menos. Voy a medir aquí. Un centímetro. Yo hago mucho enojómetro. Un centímetro. Vamos a cortarlo también en un centímetro. Aquí. Una vez recortadito aquí nuestro pedacito. Vamos a sellar bien una parte. Que va a ser la parte de arriba. Entonces ya vamos a sellarlo así. Y vamos a pegar bien en el centro. Si no conseguís encontrar el centro. Vas a hacerlo de esta manera. Doblar. Y sellar un poquito. Ahí vamos a encontrar el medio de la cinta. Y aquí vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo con la propia pistola de silicona. Bien. Poquito nomás en el medio para que no ultrapase. Y no quede feo nuestra puntita de lápiz. Entonces ahí. Hecho eso. Vamos a doblarlo al medio. Nuevamente. Y aquí vamos a hacerlo el corte. Más o menos. Un centímetro. Aquí vamos a dejar. Que va a ser la unión de esta parte. Entonces no podemos recortar esa unión. Vamos a doblarlo aquí. Y vamos a cortarlo así. De punta a punta. Aquí. Opa. No estoy. Perdón. Ahí. Vamos a traer la esquinera aquí. Llegando a medio centímetro aquí. Vamos a parar. Ahí nos forma como si fuese. Un lápiz. Y aquí vamos a afinarlo. Podemos hacerlo a ojómetro. Afinar bien la puntita. De rumbo acá. De ese que pusimos. Afinar más. Y recordando que al sellar va a disminuir otra vez. Entonces no hay que hacer un corte muy grande. Hay que hacer un corte regulable. Una vez que listo ahí. Vamos a empezar a sellarlo completamente. Cuidadosamente siempre con el parte. Con la parte naranja. El azul. Del encendedor. Y ahí se nos forma nuestro lápizito. Un lápizito medio extraño. Pero ahí va. Perdón. Aquí. Yo sellé. Pueden hacer así. Como también. Da para hacer así. Así es medio en el ojómetro también. Aquí. Zig zag. Hacer todo en el ojómetro. Y luego a sellarlo. Bueno. Aquí medio en el ojómetro también. Y sellar cuidadosamente. Para que no deshile. Y luego este ya vamos a pegarlo aquí. Exactamente en la puntita. Tiene que tapar. Por eso no tenemos que cortar bien aquí. No tenemos que cortar esta parte. Para que no muestre la enmienda. Entonces ahí vamos también a pegarlo con la pistola de silicón. Cuidadosamente. O con alguna. Con algún pegamento frío. Esta pistola de silicón que yo traje. Sirve muy bien. Entonces. Voy a pegarlo con ese mismo. Nuestro lápiz. Si queda muy hermoso. Como si fuese solamente un lápizito. Aquí para hacer una punta. Una idea que te doy. Bueno. Para el ahorrador. Vamos a sellar. Nuestra cinta también de un lado. Hacer un corte exacto. Y aquí en la punta. Vamos a ver aquí. No queda muy diferente. Vamos medio que a redondarlo así. Cuidadosamente. Y luego vamos a sellarlo. Y le vamos a pegar aquí encima. Exactamente aquí. Podemos dejarlo así. Y podemos ponerle el. Este elástico lo voy a pegar de atrás para adelante. Para que no quede mostrando. Y aquí. Estoy. Enseguida ya había llegado aquí. Queda de esta manera. Aquí podés poner. Un detallecito. O dejarlo nomás. Sin nada. Queda muy hermoso también. Vamos a finalizar con el agobó. Que ya voy a pegar aquí atrás. Aquí mismo. Después pongo una etiqueta aquí para tapar. Y con la cinta número uno vamos a empezar a enrollar por él. Para mayor seguridad. Voy a utilizar el color blanco. Porque voy a hacer el bordado en él. Y siempre que vamos a hacer algún bordado. Sea el color de la perla que vamos a utilizar. Es el color de cinta que tenemos que poner en el centro. Si vamos a usar el color blanco. Entonces vamos a ponerle una cinta blanca. Si vamos a utilizar un color negro. Pondremos una cinta negra. Los colores escolares son más azul marino. Rojo. Bordeaux. Busca siempre combinar el color. De la escuela. De la ciudad en que vives. Entonces. Tu venta será más rápida. Si es amarillo con negro. Pero hacerle un lazo amarillo. Por ejemplo. Bueno. Aquí no voy a cortarlo. Venir hasta aquí. Para poder hacer el bordado. Bueno. La parte del bordado vamos a dejarlo para otra clase. Voy a terminar aquí. Y ya he vuelto para mostrarles el resultado. Y este es el resultado. Un moño versátil. Rápido de hacer. Práctico. Y súper económico. Si te gustó este video. Deja tu like aquí. Si quieres alguna clase en especial. Que crees que yo te pueda crear. Déjame en el comentario. Estaré mirando. Y claro. Si realizas este trabajo. No te olvides de marcarme en alguna red social. Espero que te haya gustado nuestra clase de hoy. Te espero aquí para la próxima. Un fuerte abrazo.